Después de más de 20 años, Bob Esponja no es ni la sombra de lo que un día fue. Pasó de hacer una serie con una premisa original a ser algo solo comparable con el cheat post. Se suele pensar que aquello que mató a la serie fue la salida de su creador Steven Hildenburg, pero eso solamente fue la primera apuñalada. Sobre explotación, cambios de escritores que no entendían la esencia de la serie, planderización, chistes de humor escatológico, son algunas de las cosas que contribuyeron a que la serie agonizara al punto que ni el regreso de su creador pudo hacer algo para salvarla. La serie ya llevaba años muerta. Hoy exploraremos el descenso a la decadencia de Bob Esponja desde su origen hasta la actualidad. La sobreexplotación, los cambios en los personajes, en la animación, en el humor que se volvió humor dinodoro, con una trama que ahora parece inexistente. Hablaré de qué decisiones llevaron a que la serie más icónica y popular de Nickelodeon se fuera directo a la basura al punto que ni el regreso de todo el staff original pudo lograr salvarla. Así que, bienvenidos al canal de BrilloG. Solamente ha habido un puñado de números uno en la historia de siempre y Steven Hildemur era uno de ellos. Siendo un biólogo marino, creó una serie que se volvió de las más queridas de todos los tiempos. Una comedia animada que sigue la vida de una esponja de mar optimista y alegre cuyo sueño es ser cocinero de su restaurante favorito. Spoilers lo logra, pero ese sueño se marchitaría rápidamente con las terribles condiciones laborales a las que se someten su trabajo. Pero me estoy adelantando. Esta trama marina destacaba del resto de animaciones contemporáneas no solo debido a que no había series sobre animales marinos, sino debido a que todo el elenco principal ya eran personajes adultos con empleos. Mientras que todas las demás series tenían una trama adolescente con poderes que tenían que salvar al mundo. Pero esa no era la única diferencia. Si algo caracterizó a Bob Esponja fue su estilo absurdo pero con humor inocente aderezado con personajes icónicos. ¿En qué otra serie una esponja marina podría ser amiga de una ardilla tejana que vive en el fondo del mar y que usa un traje de astronauta como si fuera de buzo? Teníamos a Calamardo, un personaje amargado pero que con el tiempo comenzamos a entender y identificarnos con él. Siendo el episodio de la banda de tontos donde todos supimos que esta no era una serie más, sino que era la serie que marcaría un antes y después en la animación. Si bien actualmente las primeras temporadas podrían verse algo raras, es debido a que seguían un proceso de animación tradicional. Siendo el dibujo en celuloide, es decir no usaban medios digitales y los episodios eran hechos a mano. Dibujando cada cuadro individualmente lo cual era parte de su encanto y mostraba la dedicación y cariño que se le tenía a la serie. Con el tiempo Bob Esponja logró un gran éxito al punto que en su tercera temporada se estrenó su primera película. Lo cual también marcó el inicio del declive. Cosa que se puede notar desde la misma animación. La cual a partir de la película cambió de ser animación a mano cuadro por cuadro a ser animación digital. Cosa que en un inicio podría sonar bien ya que pues podrían destinar ese tiempo que se ahorran en la animación a otros aspectos de la serie pero las cosas no van por ahí. Llegados a este punto Nickelodeon ya se había dado cuenta de que Bob Esponja era realmente un éxito que dejaría un legado duradero. La serie ya se había convertido en un fenómeno cultural y no solo de televisión sino de todo internet. Ellos habían encontrado a la gallina de los huevos de oro y la iban a explotar con o si su creador. Steven Hildenburg quería terminar la serie ahí. Siendo algo icónico de tres temporadas con un final donde Bob Esponja al fin ascendía gerente del restaurante que tanto amaba. Pero Nickelodeon tenía otros planes. Es así que Steven Hildenburg decidió dejar la producción ejecutiva de la serie después de la primera película. Y aquí quiero aclarar que Hildenburg no solo escribió y coprodujo la película sino que también debutó como director. El lanzamiento de dicho film en el 2004 fue un hito en la carrera de Hildenburg y en la expansión de su universo de Bob Esponja. En una entrevista Steven Hildenburg mencionó que la fuerza de Bob Esponja radicaba en su sencillez y que no estaba interesado en hacer otra película. Diciendo que quería preservar la imagen y la esencia del personaje tal y como lo conocíamos en la serie. También declaró que no tenía el control sobre productos comerciales y que sólo levantaba la voz cuando encontraba algo que consideraba inapropiado. Cosa que pasó cuando Nickelodeon comenzó a hacer una venta de palitos de pescado, cosa que iba en contra de celebrar la vida marina. Con la salida del creador, escritor y varias veces director de la serie original había un gran hueco que llenara en producción. Pero tardaríamos mucho tiempo en darnos cuenta que no solamente se había ido el creador, sino el corazón mismo de la serie. Estos cambios comenzaron a notarse tan rápido y se estrenó la cuarta temporada. El formato de animación cambió a ser animación digital. Y con ello Nickelodeon decidió aumentar el número de episodios por temporada, pasando de ser 20 episodios con dos segmentos cada uno, a 26 episodios y hasta tres segmentos por capítulo para la sexta temporada, poniendo así la cantidad sobre la calidad. El peso de reemplazar al creador original recayó en Paul Tivit, quien quedó a cargo de la producción ejecutiva, pero este no fue el único cambio, sino que con el creador original salieron varios guionistas, animadores y parte del staff original de la serie. Aunque este cambio se fue dando de manera gradual, la serie poco a poco comenzó a decaer. Lo primero en notarse, como ya dije, fue la animación. Pero no me refiero a que la animación ahora era animación digital, sino que comenzaron a usarse planos grotescos. Chistes que quedaban extraños y los personajes ya no mantenían la esencia original. El bajón en el presupuesto se comenzó a notar en el departamento de guion, ya que los chistes no mantenían una coherencia, sino que eran como que cada quien escribía un chiste y luego lo pegaban para ver que salía. El humor ya no era consistente, poniendo todo el peso en los chistes visuales más que en el humor argumental. Pareciendo que primero creaban los sketch y de ahí forzaban el guion, cayendo en la sobreexplotación de imágenes gráficas y escenas grotescas al punto que comenzaron a comparar la serie con Ren y Stimpy. Y si bien en las primeras temporadas también había escenas en primer plano o gestos raros de los personajes, estos se hacían de manera cómica y funcional dentro del humor de la serie. Mientras que la animación actual parecía hiperactiva y que todo tenía que tener movimiento, como si el movimiento entretuviese por sí solo, cayendo casi casi en el cheat post, donde la animación guía la trama cuando debería ser al revés. Con eso el ritmo de los episodios también se rompió por completo. Antes teníamos una trama que se desenvolvía de inicio a fin. Bob conoce a Renita y con ayuda de su amigo va a verla teniendo problemas con la falta de agua que al fin se soluciona. Eran episodios consistentes con una trama que mantenía la interacción entre los personajes de inicio a fin. Mientras que la trama actual no hace eso y de hacerlo mete a tantos personajes como sea posible al punto en que ya no sabes con qué trama fue con la que inició el episodio. Pero hablemos de los personajes. Todos notamos rápidamente la flanderización. Y como si comparamos a los personajes de la temporada actual con el de la primera temporada, no son ni la sombra de lo que fueron, pero no porque hayan tenido un desarrollo de personaje, sino que ahora carecen de esa esencia característica. Y creo que el mejor ejemplo de esto y de todo Bob Esponja lo encontramos en el episodio de pizza domicilio. La trama es sencilla, deben entregar una pizza, pero como era el Bob Esponja original se las arreglaba para meter surrealismo, como Bob manejando una piedra al más puro estilo de los pioneros, lo cual no queda mal dentro del universo de la serie. Tiene sentido y es gracioso porque Bob Esponja es surrealista. Incluso meten un chiste cuando aplasta a Calamardo, lo cual no molesta ya que Calamardo estaba dudando de Bob. En este episodio nos dan a un Bob Esponja que aunque con miedos es positivo y hace su mejor esfuerzo para mantener los ánimos y llevar a cabo su trabajo. Tenemos a un don cangrejo que es capaz de hacer todo por el dinero, pero que se preocupa por satisfacer al cliente siempre y cuando esto le deja ganancias. Y un Calamardo que aunque amargado, es capaz de preocuparse genuinamente por Bob Esponja al punto de ir a hablar con el cliente porque hizo llorar al chico. Sin embargo la serie remata el chiste haciendo que Calamardo se sienta decaído de nuevo o como mínimo que hizo mucho esfuerzo para al final darse cuenta que estaba frente de donde debían hacer la entrega. Lo cual sigue siendo gracioso gracias al surrealismo. Y esos eran los capítulos viejos. Pero ahora tenemos caras congeladas. Y personajes flanderizados encasillados en cumplir un solo papel. Fue la flanderización lo que corrompió la inocencia de lo que alguna vez fue un protagonista simpático, alegre, que distingue el bien del mal, convirtiéndolo en alguien detestable, inmaduro, hiperactivo, preocupadamente distraído. Además de ser un inserte palabra desmonetizable. Y llorón. Bob Esponja pasó de ser alguien que se preocupa por su empleo a ser menos que un tapete de don cangrejo el cual se la pasa torturando a su vecino Calamardo con ayuda de Patricia. Y Patricia cambió demasiado. Al punto que en el capítulo de la carta se revela que suele hacer cosas cuestionables a propósito porque eso le divierte. Él pasó de ser alguien tonto pero bondadoso a un peligro andante que solo busca generar el caos bajo la excusa de que no se entera de nada, poniendo en peligro a otros solo por su diversión. Don cangrejo no se queda atrás. En un inicio se presentó como ese jefe amigable para después descubrir que era un tacaño, aunque aún se preocupaba por su negocio. Y sí, el vato hizo cosas horribles como esclavizar a medusas a cambio de beneficios económicos, pero aún buscaba satisfacer al cliente. Cuidaba de su hija y gastaba dinero cuando estaba enamorado, actuando de cierta forma como figura paterna para Bob Esponja y como un amigo para Calamardo. Pero la flanderización sacó su lado más tacaño, aunque con cierta connotación sádica y cruel. Él ya no se preocupa por su negocio, él solamente ve ganancias. Sus empleados ya no son sus amigos, ahora son sus herramientas. Y sacará el dinero de cualquier fuente, desde vender grasa, comida podrida, hasta asustar al que alguna vez fue su mejor amigo para que así tome la decisión de tomar su propia vida. Aunque sin dudas la peor parte se la lleva a Calamardo. Comenzó como un personaje pesimista, amargado, que solo quería tranquilidad, cosa que no conseguía debido a sus vecinos, los cuales se pasaban de amistosos. Pero todo esto se mezclaba de la forma correcta para crear comedia gracias a la personalidad sarcástica de Calamardo. Él, al ser un personaje mayor a los protas, se mostraba como alguien culto, con gustos en el arte en sus distintas disciplinas. Mismos gustos que se veían opacados por su rival de secundaria, Calamarino Elegante. Sin embargo, Calamardo era alguien que buscaba ser feliz y gracias a Bob y a Patricio, en momentos lo lograba. Pero su rol se fue en una espiral que descendió a convertirlo en un personaje lamentable. El saco de boxeo de la serie, cambiando su amargura por una depresión bastante triste. ¿Pero cómo es que llegamos a todo esto? Sabes que los capítulos son malos cuando el fandom crea teorías para explicar la decadencia de la serie. En plan la teoría de que murieron al final de la película y de ahí el cambio en su comportamiento. O que la película en verdad es el final de la serie y todas las demás temporadas son precuelas. Que cuando Bob Esponja pierde la memoria y se vuelve el alcalde cabeza de queso, en verdad nunca recuperó su memoria y por eso ahora es diferente. O que Don Cangrejo graba todo y obliga a todos a actuar de esa forma porque monetiza las grabaciones vendiéndoselas a Nickelodeon. Esta teoría es mía, pero es un ejemplo de cómo los fans del Bob Esponja original buscamos la forma de darle sentido a las temporadas actuales. Muchos dicen que la temporada 4 fue en la que la decadencia pegó de golpe, pero esto no es así. De hecho, el primer episodio de la cuarta temporada es bastante decente incluso hasta bueno. Temer a la cangreburger, un episodio donde Don Cangrejo abre un turno de 24 horas y obliga a sus empleados a trabajar tanto al punto en que Bob comienza a tener fobia de las cangreburgers. Y el otro segmento siendo el caparazón de un hombre, donde Don Cangrejo cambia de caparazón antes de reencontrarse con sus amigos y Bob le reemplaza. Episodios que no son malos. Aunque el primer episodio considerado malo llegaría muy pronto, con el episodio 4 siendo el de buenos vecinos. Aquí Bob va a molestar a Calamardo, pero las cosas escalan muy rápido. Nada más comenzar, Calamardo ya está molesto. Bob intenta ayudar y de alguna forma interviene Patricia, llegando al punto en que Calamardo instala un sistema de intrusos que toma a Calamardo como una amenaza, desembocando todo en que Calamardo pierde para siempre sus domingos por reconstruir la ciudad junto a Bob Esponja y a Patricia. Para muchos este es el episodio que comienza a tratar a Calamardo como al saco de boxeo del programa, pero esto tampoco es así. Y ya se hacía desde la serie original, siendo el primer episodio que trata mal a Calamardo, el tercero de la primera temporada titulado Cacería de Medusas. Aquí Calamardo literalmente termina en silla de ruedas y es torturado por los cuidados de Bob Esponja y Patricia. Aunque ahí no molestaba tanto, ya que la actitud de Calamardo contribuía un poco a su situación, como cuando molestó a una medusa. Mientras que en buenos vecinos todo es muy gratuito y Calamardo solo quería descansar. Aunque las actitudes desentendidas de Bob y Patricia también son algo a tener en cuenta. Aunque sin dudas un episodio importante en el declive de Bob Esponja es Calamardo Esponja, siendo el octavo episodio de esta cuarta temporada. Aquí Bob Esponja y Calamardo se fusionan gracias a un invento de arenita. Capítulo que es conocido por la masa morfa del final del episodio y por ocupar escenas similares durante todo el capítulo. Dicha muestra de horror visual suavizado para la serie fue llamativo al punto que este capítulo es más recordado por esa escena que por la trama en sí. El caso es que esto hizo que la serie destacara en su momento, cosa que llevó a que a partir de aquí explotaran esto como forma de humor y no como remate final. También tenemos episodios graciosos pero polémicos como el capítulo de esa no es una dama. Episodio que fue criticado por la comunidad LGBT, pero siendo sincera el capítulo lo cumple con dar risa. Después tenemos el episodio de el mejor día, en el cual Bob ya tiene un cronograma de lo que va a hacer pero todo sale mal y no termina por hacer nada pero como ayuda a todos al final le devuelven el favor. Esto con una presentación de su mejor día junto a sus mejores amigos. Sabemos que es un buen episodio porque vemos a Calamardo feliz y ayudando a Bob de manera genuina. Este capítulo mantiene la esencia de los personajes, los chistes dan risa y su canción se volvió icónica y un meme. Pero tal parece que esta solamente fue la despedida de la serie ya que después tenemos el regalo de goma. Capítulo que dejó en claro que Patricio ya no era el amigo atolondrado pero agradable que quería a Bob Esponja. Sino que ahora es, como lo digo sin que me desmoneticen, él es este episodio comenzó a usar sin miedo el humor desagradable y basado en cochinadas que caracterizaría la serie más adelante. Y si bien esta temporada no fue la muerte de la serie, sí que comenzó a sentar las bases. La temporada 5 parece una extensión de la cuarta. Continuamos el humor extraño pero parecería estaban buscando los límites de lo que podían hacer con él mismo. Como lo vimos en el episodio de amar a una cangreburger. Donde Bob se enamora de una cangreburger al punto de rozarlo innombrable. La cangreburger se pudre pero el amor de Bob por la misma es tal que aún así con todo y gusano se la termina comiendo. Pero este episodio no solamente es asqueroso, sino que rompe con la buena bondad que Bob tenía en temporadas anteriores. Recordemos que él había adoptado a una almeja bebé. Pero en este capítulo vemos cómo acaba con una bandada de almejas solo para que no se coman algo que es comida que ya está podrida. De este episodio existen teorías como que todo es un efecto secundario de los vapores de estar cocinando todo el día cangreburgers. Siendo que Bob al aspirar todos estos químicos lo envenenaron y lo ocasionaron lo visto en el episodio. Pero sí, este episodio ya nos decía que había algo mal con Bob Esponja. El capítulo siguiente, Aliento de Calamar Fresco, deja en claro que Bob ya no es el mismo. Aquí Calamardo tiene un accidente que cambia su comportamiento a un comportamiento más amigable, feliz y técnicamente parecido a Bob Esponja. El Bob original se hubiese alegrado de tener un nuevo amigo, pero como es el Bob actual, se enoja ya que Calamardo le roba protagonismo. Del especial del viaje a la Atlántida no hablaré ya que saben que detesto los musicales así que no podría ser del todo imparcial. Ah, no es cierto. Aquí es obvio que Nickelodeon la cajeteó. El capítulo en sí tiene buena premisa, pero es un ejemplo de la avaricia y sobreexplotación que sufrió la serie. Originalmente se suponía que este iba a ser un capítulo normal de 11 minutos, pero Nickelodeon decidió extenderlo a una película para la televisión y forzarlo a volverlo un musical, esto sin cambiar la fecha de estreno. Este cambio abrupto y el poco tiempo de planeación se notaron bastante en el guión y en los cambios en el elenco, ya que pues tenían a David Bowie, el cual no cantó una canción en este episodio porque fue elegido demasiado tarde en el proceso, además de que no escribieron canciones para el personaje. Es decir, Nickelodeon decidió cambiar las cosas porque habían traído a un cantante, actor, multi-instrumentista, decidiendo forzar a que el capítulo fuera musical y no lo pusieron a cantar. De aquí en adelante comenzaron a reutilizar tramas como en el episodio de Patricio no paga, que es una copia y pega del perdedor rosa y cuando Patricio es rey. En el capítulo de ¿Qué le pasó a Bob Esponja?, también hicieron un refrito Frankenstein, el cual une partes de ¿Has visto este caracol?, del episodio Pingu runza away de la serie Pingu y de la película de mi vida como robot adolescente. Hasta aquí esta fase de Bob Esponja que comprende entre las temporadas 4 a 5 la considero la fase de exploración, momento donde se establecía el nuevo ritmo de la serie. Y esto es entendible, habían cambiado a casi todo el elenco de escritores, los cuales no solamente no entendían la esencia original de la serie de Bob Esponja, sino que como que trataron hacer su propia serie. De hecho, esos escritores sacaron una serie en un universo donde las cosas que hacía el personaje tenían sentido, pero no me quieran venir a forzar esta madre a Bob Esponja. Pero volviendo a la serie, es así como llegamos a la considerada etapa obscura de Bob Esponja, con el primer capítulo de la sexta temporada llamado Casa Elegante, mejor conocido como el episodio de la escena de la uña de Calamardo. Capítulo muy importante pues marca las bases del uso del humor corporal y el trato hacia Calamardo, pero fuera de ahí, es un episodio pasable para la mayoría. De aquí tenemos el capítulo de la astilla, el cual continúa con este tipo de humor visual grotesco. Todo gira en torno a empeorar el problema de la astilla con Bob Esponja y el humor gira en torno a la animación y no en viceversa como debería de ser. Escenas como una cámara lenta de Bob astillándose, primeros planos grotescos de la infección y la pus cayendo en la cara de los personajes. En el episodio de la flauta se marca la tragedia de Calamardo. Aquí Calamardo se divierte con un silbato y todos se molestan al grado de alegrarse cuando le ven caer por un precipicio. En el episodio El Cliente de Plankton tenemos chistes de humor gore. En la visita de Calamardo, Bob estalquea a Calamardo hasta volverlo loco. Jugando al tejo, Bob y Patricio jugando a ser Sirenoman y Chico percebe con actos cuestionables, mascotas o plagas, uso del humor y chistes grotescos. Y por lo demás, esta temporada se caracteriza por el uso de escenas en primer plano de cosas grotescas y por un aumento en el interés de Bob por Calamardo que rosa algo más que el acoso. Y no olvidar que Bob y Patricio se volvieron mentalmente impedidos. Cosa que se acentúa con la temporada 7, con episodios como Atrapado en el escurridor donde Patricio ayuda a Bob empeorando las cosas, donde Bob da el mensaje de que llorar sí funciona. Un amigo para Gary, aquí Bob ya perdió el sentido de la razón por completo, regañando a Gary cuando fue él quien llevó un animal salvaje a casa. Y después tenemos una comida vulgar, episodio considerado de los más infames en el cual Don Cangrejo tortura a Plankton al punto de que éste intenta acabar con su propia vida. Con este episodio se hizo más que obvio para todos que la serie ya no estaba bien. También en esta temporada se hicieron tendencia el refrito de tramas, pero ya no de temporadas pasadas, sino de la misma trama contada varias veces. Esta temporada tiene al menos 3 episodios que giran en torno a Plankton disfrazándose de algo o alguien para ir tras la fórmula. Pero ahora pasamos a la temporada 8, la cual para mí fue la que marcó la muerte definitiva y total de la serie. Esta temporada comenzó con episodios que ya eran refritos, como Bob teniendo que salir y dejando el cuidado de su caracol a cargo de alguien. Esta vez es Patricio, pero no el Patricio que conocemos en las primeras temporadas, sino el Patricio nuevo. ¿Quién descuida y tortura a Gary? Tonto de demolición, la señora Puff intenta acabar con Bob Esponja literalmente. Yace en fondo de bikini, el cual pudo haber sido un buen episodio de calamardo disfrutando un concierto y conociendo a su ídolo, pero se vuelve una excusa para torturarlo gratuitamente. Hasta ahora la serie ha tenido una decadencia al punto en que los capítulos son poco menos de cheatpost. Pero sin duda lo peor de todo ha sido no lo que le han hecho a los personajes, sino lo que le han hecho a la serie original. Y es que una cosa es que te cambien algunos aspectos de los personajes, cosa que se podría entender por los nuevos escritores, pero otra cosa completamente distinta es que cambien el canon de manera descarada y para mal. Y más aún, un canon importante para los fans. El mejor ejemplo de esto y episodio que marcó la muerte total de la serie es el capítulo de Eres feliz ahora. Este episodio no solamente nos mete chistes donde la depresión de calamardo es tal que mete su cabeza en un horno y cuelga una soga. Chistes que obviamente hacen alusión a algo mucho más oscuro. Pero este capítulo no solamente hace eso, sino que borra y destruye por completo lo que se había mostrado en temporadas anteriores. Calamardo dice no recordar haber sido feliz nunca. Eso quiere decir que entonces el episodio donde va a tocar al tazón de burbujas dando uno de los mejores conciertos no solo de la serie sino de la animación, venciendo a calamarino ya no cuenta. El capítulo del mejor día tampoco o cuando fue a la Atlántida y lo tomaron como toda una obra de arte, al punto que le pidieron posar para ellos. El capítulo no solamente nos quita esto, sino que muestra la depresión de calamardo, lo cual llega al punto en que Bob va a fijarse que calamardo siga vivo literalmente. Una depresión que parece real y misma que le lleva a descender hasta la locura, siendo que su único momento feliz es destruyendo piñatas de Bob Esponja, implicando que él quiera hacer eso con el Bob real, ya que eso sí lo haría feliz. Para este punto la serie ya estaba completamente muerta, pero aún hay capítulos que ayudaron a enterrarla. Ahora solamente queda la nueva Bob Esponja con episodios como Cara Congelada, donde Bob y Patricio comienzan a hacer muecas exageradas de forma gratuita, Don Cangrejo les regaña y todos terminan con una cara congelada. La temporada termina con otro personaje queriendo acabar con Bob Esponja, siendo ahora la señora Puff. Pero ya en la temporada 9 no había mucho que hacer. Teníamos episodios como Calamardo Bebé, a Bob haciendo cosas random en el libro amarillo, o el capítulo de Bob Esponja Estás Despedido. Para este punto de la serie, Steven Hildenburg, el creador original, regresó a la serie junto con algunos miembros del staff original. El regreso de Steven como productor ejecutivo y el regreso de miembros del staff al poco tiempo se notó de manera gradual, sobre todo en el número de episodios considerados infames en estas temporadas, los cuales pasaron de ser más de la mitad a ser dos o tres episodios. Pero Steven Hildenburg solamente regresaría para despedirse del show, cosa que hizo con el especial La Gran Fiesta de Cumpleaños de Bob Esponja, donde reunió a todo el elenco tanto el animado como a los actores reales en una trama muy bonita y que tiene sentido. Este especial trae de nuevo a personajes de las primeras temporadas, incluyendo a los personajes secundarios pero memorables como el pez que gritaba hurra. Además de que en este capítulo se cumple al fin el sueño de Parchel Pirata de conocer a su ídolo Bob Esponja. Y a pesar de ser un capítulo muy bonito y un muy buen homenaje a Bob Esponja y a su creador, la serie continúa hasta el día de hoy. Esto en contra de los deseos póstumos de Steven Hildenburg, ya que él no solo no quería que su serie fuera sobreexplotada, sino que estaba en contra de que se crearan spin-offs. Pero con su fallecimiento en 2018, Nickelodeon anunciaría Campamento Coral y el show de Patricio pocos años después, sobreexplotando a más no poder la serie y estrenando una cartoseaba temporada. Con esto la serie volvió a tener un bajón de calidad y continuaron los llamados episodios infames, con capítulos como Fuera del Panorama o Limonada de Tinta, además de esos spin-offs de Bob Esponja y más películas. Llegados a este punto, no cabe duda que Bob Esponja se volvió al titán go de Nickelodeon, con maratones de Bob Esponja que llenan los horarios del programa. Su avaricia terminó por convertir una serie que en un momento llegó a ser un fenómeno cultural, cuyo humor absurdo y surrealista llegó a atraer a diferentes grupos de edad, que nos dejó memes memorables y un episodio considerado de los mejores episodios de toda la animación, en esto. Sin duda un final trágico para una serie que marcó a tantas personas, pero que terminó alejándose de aquello que lo hacía especial, aunque siempre tendremos las primeras temporadas, y los fanarts creados por la comunidad los cuales le dan un bonito final a la serie, o que crean tramas chingonas y turbias como el cómic del secreto de la cangreburger. Pero dime tú qué opinas, ¿crees que debieron terminar la serie en la primera película, o con el especial del cumpleaños de Bob Esponja? O coméntame si crees que es posible que en algún momento se recupere la ciencia de la serie. Recuerda que si quieres que aborde algún otro tema puedes dejármelo por aquí en los comentarios. Y no olvides darle a like, suscribirte para no perderte ningún nuevo contenido y compartir cosa que apoya mucho al canal. Y muchas gracias a quienes se unieron ya que son un gran apoyo para que yo pueda seguir trayéndoles contenido de manera más constante. ¡Hasta un próximo video, Goldenes!